Música 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 Otra misión Música 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 y la mujer está por allá y 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 Me ha tocado patrullar, yo no soy librante, no puedo pedirle a comandante que me deje pase. Los Escaras se nos han adelantado. Talo no es un típico. ¡Apagú! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 a la juta se escapen 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 una misión legendaria a la juta se escapen 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 ¡Vamos! ¡Muy adelante! ¡Esto está hecho! Oigo algo más adelante. ¡Espera! ¡Migrantela! ¡Detecto formas de vida! Queremos que podamos ser llamados. Ya nos encargamos un saludo, se va a partir. ¡Va! ¡Qué bien me desaparece! ¿A qué desconecto? ¿Se está protegiéndonos un escudo? ¿Qué importa es que hago? ¿Usa inscripción no creéis? ¿Ves esos explosivos? Así es el mío, si querés poderes tú. ¡Gustarles ese primer ámbito! ¡Espera! ¡A la terminal! ¡Sí! ¡Siempre caminando como lo puedo! Todavía estás haciendo caminando. ¡Ven! 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 Hagan tiempo preparar los explosivos, no debes que los partidos se promedan. ¡Gracias! 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 Bueno. No, 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 no. ¿Y esto lo hemos hecho nosotros? ¿Con la explosión? ¿Esto lo has hecho tú? Yo no he tenido nada. Será la única vez. No veo ni una fuente de energía. Puede que la explosión haya activado un modo a prueba de fallos. Entonces, ¿qué pasa con la energía? ¿Está bloqueada? Eso creo. Ajá. Esta misión ya lo repetí, así que va a ser sencillo. Parece ser un dispositivo de control, pero no reacciona. Está conectado a esos discos. Puede ser que haga falta una llave. Sí, ya sé cuál es la llave. Voy a explicar esa llave. A ver. Se activa. Ajá. Y los símbolos. Tienen que chocar igual. Vas a tener el signo. ¡Oh! Valió el intento. De nuevo. Tienen que ser igual. Y justo ahí... Falta otro. ¡Cuidado! ¡Viva! Gramps, ¿estás bien? Sí, pero tengo que ir otra y ya me ha acabado. Hay una a ti en la parte. Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!